de la banda de música el señor director de la banda don Eliseo Martín Fergarejo conocedor también de nuestras costumbres seguramente lo va a hacer de la misma manera. Bien señoras y señores estamos ingresos a la asociación puesto guaduqueña la primera compañería de la tarde, primera compañerita perdón de la generación por favor hemos dicho que el aplauso no debería participar señores por favor apreciamos la banderola cuando se escucha todo en el gobierno no era vivir aquí y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!